Bienvenidos a solo ofertas digital el lugar donde ustedes pueden ofrecer donde ustedes pueden comprar cualquier producto que quieran compartirnos aquí en solo ofertas digital pero además también tenemos el periódico de manera presencial que por cierto estamos festejando 32 años en el gusto de usted con una gran experiencia en ofrecerle solo ofertas el día de hoy quiero invitarlos a este recorrido por solo las mejores ofertas de guadalajara para el mundo mi nombre es carina hernández me acompañan bienvenido a tu cápsula de nutrición hoy te quiero compartir porque es importante tener una alimentación variada primeramente una alimentación variada consiste en consumir diferentes alimentos en cada tiempo de comida ahora es muy importante ya que nuestro organismo absorbe los nutrientes de los alimentos y cada uno tiene propiedades distintas por lo que si comes lo mismo puedes generar deficiencias nutricionales en un cierto periodo de tiempo las vitaminas los minerales y todos los nutrientes actúan en conjunto en nuestro organismo para mantenernos sanos y con energía por lo que no podemos hablar de la importancia de una sola vitamina o nutriente ya que cada uno de ellos es fundamental para el funcionamiento de nuestro cuerpo ahora por lo que tiene una alimentación variada y de mucho color nos asegura un correcto aporte de nutrientes por ejemplo nosotros requerimos de 75 miligramos de vitamina c al día y un pimiento rojo nos aporta tan sólo 95 miligramos y una naranja 75 miligramos esto quiere decir que nos aportan la dosis necesaria en un día esto es todo por hoy quédate al pendiente la siguiente semana para otro consejo más de nutrición en códice te estamos esperando únete a nuestra red de distribuidores conoce nuestro atractivo plan de comisiones y se parte de nuestro equipo de una de las marcas líder de comunicaciones que ya te está buscando en códice aquí te esperamos del pueblo y para el pueblo que creen todo tipo de ventanería y puertas de aluminio lo que se les ofrezca persianas alfombras domos piso laminado lo que sea de verdad lo que necesiten de puertas o ventanas nosotros somos lo que ustedes están necesitando del pueblo para el pueblo uno de los pintores españoles más reconocidos del siglo 20 es salvador dalí considerado el máximo representante del arte surrealista no sólo por sus excéntricas obras sino por su personalidad poco convencional dalí fue expulsado dos veces de la misma escuela de arte la primera fue por incitar a una protesta estudiantil y en la segunda vez él dijo al tribunal que le evaluaba que ninguno de ellos era lo bastante competente para juzgarle se dice que su bigote es un homenaje a diego velásquez a quien admiraba profundamente el icónico logo de la marca chupa chups fue diseñado por dalí el dueño de la fábrica de caramelos era su amigo dalí colaboró en 1945 en una película de animación experimental con walt disney el cortometraje se llamó destino pero fue 58 años después que salió a la luz en el 2003 para todas las personas que están buscando la mejor llanta de taiwán que creen les tengo una noticia con federal ahora en méxico la mejor llanta de taiwán y además con promociones de 6 a 12 meses sin intereses pagando con su tarjeta así es que ya lo saben disfruten con la mejor llanta de taiwán ahora en méxico a través de federal procel tenemos lo mejor de policarbonato con plásticos para cancel perfiles selladores y muchas cosas más tenemos una promoción en pedacera desde 155 el metro cuadrado puedes cotizar en la sucursal más cercana y ahí te atenderemos tenemos más de 10 años de garantía nosotros somos procel hola qué tal charlemos de música un minuto qué te parece que traigo la cachucha de los indios de cleveland o perdón dije los indios de cleveland está prohibido ya no podemos hablar de los indios de cleveland porque porque cambiaron porque lo consideraron como racismo es por la razón que ahora son los guardianes de cleveland en honor a las columnas de art deco que separan el puente que une la ciudad los dos lados de la ciudad pero bueno no te voy a hablar de geografía me vine a hablarte de música ya que estoy hablando de cosas prohibidas que te parece que te hablo de canciones prohibidas por ejemplo a day in life un exitazo de los beatles que precisamente fue prohibido por la bbc de londres ya que la canción narra un trágico accidente de una persona que fue en la vida real y que el que fallece es un joven que era hijo de uno de los dueños que patrocinaban a la bbc de londres lo cual consideraron ellos como un acto de rebeldía dijeron no más esa canción por favor no no los vamos a tocar y bueno así las cosas también hay otras canciones que prohibieron pero por el tema del sexo como por ejemplo george michael fue baneado como dicen hoy en día pero fue prohibido escuchar i want your sex porque obviamente era explícitamente muy muy incorrecto para ellos hablar de sexo de esa manera aunque después pasó y no pasó nada seguiremos hablando de canciones prohibidas en la próxima por tu atención es más de acuerdo acuerdas mándame un whatsapp 3 3 3 1 0 5 7 8 7 8 musicalísimas gracias ahora les tengo una gran oferta porque aquí sólo ofertas y esta oferta es para que te bañes calientito y que mejor que calentadores solares de su plaza como estás julio césar bienvenido muy contento carina de estar aquí con ustedes y agradeciendo el espacio que nos brinda para poder promocionar nuestra marca platícame de todos los productos porque di una infinidad de cosas que me ofrece su plaza bien es su plaza una empresa orgullosamente tapatía con ocho años de en el mercado este fabricamos tinacos biodigestores bebederos cisternas tanques horizontales lavaderos de plástico y nuestro plus actualmente es el calentador solar de gravedad eso me encanta un calentador solar porque ahorro una infinidad de dinero que tan difícil es tener un calentador solar en mi casa no es muy difícil ahorita en la actualidad lo que es el tema del calentador solar solar pero es tendencia tendencia porque sabemos que el que el gas lp ha ido en incremento en incremento en incremento entonces el tener un calentador solar en casa te ayuda a economizar hasta un 48 por ciento de utilización del gas lp la hacienda bella cristina es una joya histórica escondida fue construida en 1909 y se encuentra en el poblado de maltaraña a unos 120 kilómetros de guadalajara en el municipio de jamay los pobladores cuentan que porfirio díaz ex presidente de méxico solía pasar sus vacaciones en esta hacienda de la familia cuesta gallardo ya que era padrino de una de sus hijas llamada cristina la hacienda fue abandonada después de que joaquín hermano del gobernador manuel cuesta gallardo fuera asesinado por órdenes de pancho villa este hermoso edificio se encuentra actualmente abandonado pero se puede visitar en orea automotriz tenemos reparación de transmisiones automáticas electrónicas direcciones hidráulicas de todas las marcas frenos y clutch además recuerden que un automóvil afinado ahorra gasolina y no contamina en orea automotriz tenemos mecánica en general lo que necesiten así es que ya lo saben en orea automotriz los estamos esperando para todas las personas que deseen estrenar su calentador solar les tengo una gran noticia les tengo un calentador solar ya instalado por tan solo seis mil pesos como si seis mil pesos y además con cinco años de garantía pero donde por supuesto en solares gdl qué tal bienvenidos mi nombre es jacob macías chef ejecutivo del presidente intercontinental el día de hoy vamos a preparar una ensalada de espinacas en un bol vamos a agregar espinacas espinacas frescas previamente lavadas y desinfectadas vamos a agregar un poco de aceite de oliva y vamos a aderezar con una vinagreta de vinagre balsámico agregamos un poco de sal y pimienta al gusto y vamos a mezclar vamos a agregar nuez no es en mitad previamente troceada agregamos frambuesa vamos a agregar también zarzamora y fresas fresas en cuartos vamos a emplatar en un bol y vamos a terminar con crotones de pan baguette y queso de cabra al finalizar vamos a terminar con un poco de aceite de oliva sobre el queso de cabra y pimienta negra y así queda la ensalada de espinacas bsc domos tenemos fabricación venta e instalación de policarbonato y vidrio tenemos una promoción en películas de seguridad polarizada y decorativas además venta de policarbonato al mayoreo y menudeo los invitamos a que nos acompañen nosotros somos bsc domos si ustedes están buscando una cerca de malla ciclón una cerca rejasero o una cerca electrificada les tengo la mejor oferta por supuesto en cercas ciclón además son fabricantes de abrazaderas y accesorios para cercas e invernaderos llame porque ellos van hasta su casa cercas ciclón existen lugares en la tierra cuya belleza deja sin aliento rincones en los que la fuerza de la naturaleza ha esculpido formas espectaculares de apariencia casi sobrenatural es el caso del cañón del antílope una formación geológica moldeada durante miles de años por la erosión del agua y el viento situada al norte de arizona considerado durante siglos por los indios navajo como un lugar sagrado en la actualidad se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos del sur de los estados unidos y en uno de los desfiladeros más peculiares del mundo recorrerlo es sin duda toda una experiencia se recomienda que los recorridos se hagan bajo la guía de los indios navajos debido a que existe un tremendo riesgo de inundaciones instantáneas para todas las personas que están buscando una puerta que se adecue a su casa pues yo le tengo la puerta a su medida más de 100 modelos en exhibición así es que ya lo saben donde por supuesto en puertas de occidente estamos en avenida washington en la colonia ferrocarril puertas de occidente si a ustedes les hacen falta llantas para su coche yo tengo las mejores marcas tengo los mejores precios ¿y saben dónde? en Maxis son 6 meses sin intereses pago con tarjeta así es que ya lo saben hay que cambiar las 4 llantas de su coche y hay que aprovechar que hay 6 meses sin intereses en pago con tarjeta ¿en dónde? en Maxis hemos llegado a la parte final de Solo Ofertas Digital no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes su compañía el darle like al programa el compartirlo y sobre todo platicarles a sus amigos a sus familiares a sus vecinos que aquí encontrarán Solo Ofertas y recuerden si ustedes quieren el periódico de manera presencial los principales cruceros de la zona metropolitana de Guadalajara tenemos unas guapas edecanes que se lo van a llevar hasta su auto para que se lo lleven a casa lo disfruten lo lean tranquilamente y por supuesto disfruten de Solo Ofertas aquí les dejo el teléfono de WhatsApp por si quieren mostrar algún producto o si se quedaron con alguna duda de alguna compra aquí lo pueden hacer gracias por habernos acompañado mi nombre es Karina Hernández y esto fue Solo Ofertas Digital ¡Gracias! Gracias por ver el video.